La página oficial de John Distrito, El Callejón 809.com Franchi, ¿qué es lo que? Metiendo mano, ya tú sabes, El Callejón 809.com Jódanse todos, pila de efectivos como bombamos los dos Pase por el gol, dime quién llegó, yo no me sofoco porque aquí controlo yo Humbley, somos los dueños de la calle, 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 calle Bueno, definitivamente es el sonido de la época, ¿no? Así es, de un merengue tradicional nos vamos a la música urbana Qué bueno es poder recibir aquí a unos muchachos que están pegadísimos ¡Súper pegados! Mr. Manjao y H2 ¡Súbelo! ¡Glary Productions! No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro y por eso dividí Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andes en la calle mangando a Camus Yo Blackberry con Bluetooth Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andes en la calle mangando a Camus Yo Blackberry con Bluetooth Para los amigos que nos buscan Solo por ventaja Las mujeres que tenemos Solo por ventaja Hasta los fines de semana Tenemos la paca Tenemos, tenemos, tenemos la paca Para los amigos que nos buscan Solo por ventaja Las mujeres que tenemos Solo por ventaja Hasta los fines de semana Tenemos la paca Tenemos, tenemos, tenemos la paca Tienes la paca Amigos que buscan Mujeres se lucran de lo que te busca Si no son reales Me ven y se asustan Pa' los demás gogo Traje mi bazooka Te asustan que no me importa lo que digas tú Que no mango Camus Es Blackberry con Bluetooth Que tú no corres a Nami Pan Eres la chú Que a tu burro sabe más que tú No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti Contigo te claro Y por eso dividí Demagogo No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti Contigo te claro Y por eso dividí Demagogo Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andes en la calle mangando Camus Yo Blackberry con Bluetooth Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andes en la calle mangando Camus Yo Blackberry con Bluetooth Para los amigos que nos buscan Solo por ventaja Las mujeres que tenemos Solo por ventaja A los fines de semana Tenemos la paca Tenemos, tenemos, tenemos la paca Para los amigos que nos buscan Solo por ventaja Las mujeres que tenemos Solo por ventaja Hasta los fines de semana Tenemos la paca Tenemos, tenemos, tenemos la paca Mírame como tú quieras Pero no me toques Cuidao, no te loco Pa' que la cabeza no te explote Te estás buscando Vale, tú sofoques Te estás engrando por la herida Cuídate que no te cortes Vive tu vida Que la mía no te conviene Nos estamos buscando Y eso a ti te duele Vive tu vida Que la mía no te conviene No te sofoca Si dices que tienes No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro Y por eso dividí Demagogo No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro Y por eso dividí Demagogo Mister Manquiao El H2 DJ plano En los controles Que no te diga más Clary Productions No tengo tiempo pa' ti Demagogo No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro Y por eso dividí Ay si yo fuera envidioso Fuera igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Ay si yo fuera envidia Ay si yo fuera envidia Ah Fuera igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Mister Manquiao Tu dices que no me merezco nada De lo que me he ganado O acaso te lo debo a ti Porque tú me lo has prestado Porque te volaste el progreso de mangal Porque si tú me conoces Y sabes todo lo que ha pasado Si tú no sabes de mi lucha Ni de todo lo que ha pasado Pregúntale a la que sé Que se sabe que lo que es Ya que tu fin de Nueva York A comer, don't play A mirar, es difícil Ya tú sabes que lo que es Ese problema que pasó Cuando se diga a muteu Que cabrón Tanda en mi comentario en el internet Ya que tu fin de Nueva York A comer, don't play A comer, a comer, a comer, don't play Ese problema que pasó Cuando se diga a muteu Que cabrón Tanda en mi comentario en el internet Ay, si yo fuera envidioso Fue igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Ay, si yo fuera envidioso Fue igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Como al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Que bendiga tu maldad Usted Luis también te envidia Como al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Que bendiga tu maldad Usted Luis también te envidia Que San Pedro bendiga Lo que yo te dio Pero por favor Suéltate tu boca al H2 Que hable, critique Que se multiplique Y lo que me desea Que yo se lo multiplique Que tú eres duro Sigue siendo duro Que tú metes mano Sigue metiendo mano Que te está buscando Siguete buscando Déjame tranquilo Que yo sigo trabajando Que tú eres duro Sigue siendo duro Que tú metes mano Sigue metiendo mano Que te está buscando Siguete buscando Déjame tranquilo Que yo sigo trabajando Si yo fuera envidioso Pero igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Si yo fuera envidioso Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Si yo fuera envidia Pero igualito que tú Pero igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Mr. Manchiao Mr. Manchiao Y el H2 DJ plano En los controles DJ Razook Grady Productions MK3 El H&C El H&C El H&C El H&C El H&C Que no se diga más Ay, si yo fuera envidioso, ay, si yo fuera envidioso, ay, si yo fuera envidioso, pero igualito que tú, como al que Dios te lo dio, San Pedro se lo bendiga, que bendiga tu maldad, tu celuita en tu envidia. Todo bien, gracias, gracias por la invitación y súper contento por lo que está sucediendo ahora mismo con nuestra carrera. Mira, una curiosidad que tengo, y la he preguntado otras veces a otros muchachos del género, ¿cómo surgen esos temas? ¿Cómo nacen? Bueno, esos temas de Mr. Mannyo y el H2 surgen en el estudio de grabación, nosotros caminamos hacia el estudio de grabación, allá hacemos ideas y vamos componiendo y salen ahí mismo. Gracias, papá Dios, y también son ocurrencias que suceden en los barrios, vivencias también de los barrios, y ahí uno las desarrolla. Ustedes arman el muñeco, ahí está. Bueno, eso dice de la calidad creativa de estos muchachos, porque ellos lo que hacen es interpretarlo del barrio, ¿no? Es que el dominicano es creativo por naturaleza. Este tema de la envidia, ese tema está acabando en las radios. Un tema con ya casi un año o un año y pico en la zona, y aún sigue igualito, como que si no ha pasado nada, que es uno de los pocos dembow que permanecen en el género urbano, ya que hay muchos demboweros que tiran uno ahora y tienen que tirar uno cada dos meses para poder mantenerse. Nosotros no, ya nosotros hemos logrado, hemos pasado esa etapa varias veces, como lo hicimos con el Piedra a la Luna, le están tirando Piedra a la Luna, dos años y pico sonando también, ahora lo estamos haciendo con este. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que seguir disfrutando de esta música de moda, y lo que está de moda, lo incomoda. ¡Mister Machado! 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 para verlo claro con los brazos, porque yo no da la liga, 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 no, no hay liga arrándolo el pie derecho y diciendo que no hay liga, liga, liga tú no da la liga, girando con el cuerpo dicingle que no hay liga liga, liga, tú no da la liga vé de pézatele y báilalo, 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 báilalo tu no da la liga, liga, liga